Por la mañana de este sábado se dio a conocer que el candidato demócrata Joe Biden obtuvo la victoria en el estado de Pensilvania y con ella los votos electorales necesarios para convertirse en el presidente número 46 de Estados Unidos, esto de acuerdo a las proyecciones que realizan los medios informativos en aquel país. De acuerdo con la información que se ha proporcionado en las últimas horas, Biden sería el presidente que más votos ha obtenido en la historia de Estados Unidos, incluso más que los logrados por Barack Obama en 2008. Pese a la virtual victoria de su contrincante, Donald Trump usó sus redes sociales para asegurar que de manera legal buscará impugnar los resultados pues asegura que existe un fraude en el proceso, situación que no ha podido demostrar con pruebas. Sin embargo, de las querellas que ha presentado en los estados en los que aún se lleva el cómputo de los sufragios, la mayoría no prosperaron a falta de argumentos legales según las autoridades. Si los resultados oficiales favorecen a Joe Biden, el cambio de poder se dará el próximo 20 de enero del 2021, cuando Donald Trump termine su mandato, ser el primer presidente de los Estados Unidos que desde los años 90 no gana su reelección. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vásquez, Noticieros Canal 7.